La Alcaldía Municipal ha negado a la Asociación Gruseña de Comparsas Carnavaleras de que el carnaval se realice también en la Plaza Principal 24 de Septiembre. Entiendo que sí, no he hablado con el Secretario General, pero entiendo que debe haber alguna nota en ese aspecto. Sin embargo, nosotros como Gobierno Municipal vamos a continuar con la política de conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santa Cruz. Es más, hay una disposición, la Ley 6.8.9 del 30 de noviembre del 2017, donde se regula la fiesta del carnaval de manera tal de que sea una actividad que sea limpia y segura. Cuando digo limpia y segura es que vamos a tratar por todos los medios de conservar, sobre todo el casco viejo, el casco chico, como le dicen algunos, y ahí se encuentra la plaza principal. Ustedes saben, ya no somos 60.000, 70.000 habitantes, somos ya casi 2 millones. Ya el carnaval no son de 40 o 50 comparsas, son muchas las comparsas y son muchos los integrantes, o sea, estamos hablando de multitudes, que habrá entre esas comparsas, unas comparsas que puedan estar con muy buenas intenciones de hacer un carnaval limpio, seguro, etc., pero no todos pueden, no se puede garantizar que todos vayan a actuar de la misma forma. Y nosotros como Alcaldía Municipal, no podemos correr el riesgo de que haya ese tipo de desborde que se da muchas veces en los carnavales, producto incluso de las bebidas alcohólicas que se consumen. Vamos a continuar, como se ha señalado, como lo ha señalado el Alcalde y la Presidenta del Consejo, cumpliendo la Ley 6892, que prohíbe el ingreso a la plaza principal en estos tres días. Gracias.